Para mí ya me voy, y es que por ti muero Y a mí yo te voy a confiar en tu mente Estás medio loco, no vas a poder atar Tú estás volando, no puedes ser más sabia Llevo cruzando, no pares de amar Tu vida, mancita, bella Yo soy un mundo que no vi Y la verdad es que me interesa Que vuelve al amanecer Y que no, tu cruce para no más al aire Y el punto que hay que escuchar Y enseguida la canza de la vida La calle de la batería Se pierde esta madura No dice, no pica, no dice Que se la vengan, que se consiguen en el tema La guitarra en tu pecho y la amanecer La guitarra en tu pecho y la amanecer La guitarra en tu pecho y la amanecer Y el punto que hay que escuchar ¿Qué hago si todo lo que vivo me recuerda a ti? Si esa playa en fin de tu mano yo recorrí Ahora grita mi conciencia y te llevo el mismo procesal No tengo mucho más pa' entregarte mi ilusión Y te dura mis momentos No tengo mucho más que decirte Que te espero, que te quiero, que te quiero Cuantas veces preparé un discurso perfecto Y tratando de mentir y evadir así mis sentimientos Con cuelga en el cartel de aforo completo Y por qué me empiezo, yeah Las calles de Mámaras Saben para ti, yeah Y esta canción juega Diré hasta tú Pensar en el lento Verdad de sufrir Aparecido rafá No sé qué es así Yo no sé qué es así Yo no sé qué es así No tengo que ver Hay que escuchar Esa guitarra pasada el grado En la calle, el delgado, un delirio No se pierda el tema de tu casa ¡Police! ¡Fuerte fuerte! ¡Fuerte fuerte! Si todo lo que hago no me cuelga Si todo lo que hago no me cuelga Si todo lo que hago no me cuelga Si todo lo que hago no me cuelga